Algunas características de esta herramienta de medición de la marca CREF, que se llama Multimark. Vamos a ver. Este producto está compuesto por tres elementos. El primero, que es el cuerpo plástico, que viene con un nivel burbuja. La regla metálica, que por un lado está en centímetros y por el otro en pulgadas. Y el tornillo. Podemos hacer distintas marcas, por ejemplo, líneas paralelas a una distancia determinada. En este caso, dos centímetros. También podemos hacer marcas a 90 grados con respecto al canto. También podemos hacer marcas a 45 grados. Una herramienta de medición muy completa y que nos va a servir mucho en nuestro taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!